La Policía Nacional Civil le informa a la población en general que deben de permanecer en sus lugares de habitaciones, no salgan de sus casas. A las 8 de la noche todos recibiremos instrucciones del señor Presidente de la República. Debemos de estar pendientes. Todos aquellos negocios que están en la calle, que están abiertos, tienen que cerrar y irse para sus casas. Y en cumplimiento al plan de apoyo ciudadano queremos por este medio decirles las siguientes medidas. A partir de este momento deben desalojar la vía pública, todas las personas. Así también deben levantar todos los negocios informales. A la vez invitarles a que deben poner en práctica las siguientes medidas. Una de ellas es el distanciamiento social, el cual consiste en evitar estar cerca de las demás personas, debiendo guardar una distancia mínima de un metro y medio por cada una. También se la solicita permanecer en sus casas y no salir de ellas a excepción que se trate de una emergencia. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses, suspender el pago de la cuota de agua por tres meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por tres meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tienen que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios. Es decir, se congela también los créditos personales, de tarjetas de crédito, de crédito de capital de trabajo y emprendimientos durante tres meses. También se van a suspender los alquileres. Esa no se anuncia en la tarde, persona de las 30 medidas, se van a suspender los alquileres durante tres meses. Y lo que se va a hacer para que en el cuarto mes no caigan los cuatro pagos, lo que vamos a hacer es que esos tres meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por decir, si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años, los tres meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan. Ahí no lo sentirá casi nada. Si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a dos años, entonces se aplicará dos años. Es decir, todos estos tres meses serán en un mínimo diluidos en dos años. De ahí para adelante lo que dura el crédito. Si el crédito es de cinco años, pues cinco años y así. Aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etc. Y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwan II, el que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIES, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Quiero que, en primer lugar, seamos duros en la aplicación de la ley. En segundo lugar, de ahora en adelante, vamos a controlar también los precios de la canasta básica. Mañana, establezca precios para el arroz, frijoles, huevos, leche, pollo, etc. Todo lo necesario para que nuestra población pueda comprar sin acaparamiento y sin abusos. Así que, un llamado a los buenos empresarios a que nos ayuden, y un llamado a los malos empresarios a que no se atrevan a subir precios por acaparamiento o por querer sacarle provecho a la crisis de nuestro pueblo, porque vamos a cerrar sus negocios y le vamos a decomisar la mercadería con la que querían estafar a la gente. A ver, vamos a hacer una idea. No sé si nos pueden ayudar aquí. Tenemos dos tipos de virus, de hecho, de una manera didáctica. Si ustedes pueden ver aquí, este virus, si ustedes ven, es un virus pequeñito. Puede ser el virus del sarampión, este que está aquí. En cambio, este es un virus pesado. Vean la diferencia entre estos dos virus. Este es del coronavirus y este es el virus del sarampión. Es pesado, por ende, va a caer al piso. Y hagamos un ejemplo. Cuando usted normalmente habla y está hablando y dice foco, o dice algo así, se ha visto que las gotitas de saliva pueden llegar más o menos a una distancia así, larga, casi 12 metros, 12 metros, ¿sí? Pero el virus del sarampión, como es más livianito, puede llegar más o menos hasta 10 metros, ¿sí? Citoso. En cambio, el virus del coronavirus pasa algo interesante. Llega más o menos a un metro veinte o más o menos llega a un metro ochenta. Por eso se dice que usted se mantenga separado de una persona por lo menos dos metros. Porque el coronavirus es un virus pesado que va a hacer esto. Va a caer. El momento que cae, el problema es que usted tope aquí y se mete en la cara. No entra el virus por la ventana, no entra el virus porque está flotando en el aire. Inmediatamente cae el virus y ahí viene el problema. Si usted está caminando y pisa, eso sí hay que tomar en cuenta. Entonces, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si usted llega a su casa, sáquese los zapatos antes de entrar a la casa, vaya directamente al baño, lávese las manos, sáquese la ropa, sobre todo para personas que han estado en contacto con personas sospechosas. Se saca la ropa en el baño, se baña y sale con nueva ropa.